primer round no hay fluctuaciones vamos para el asalto del combate junto a sesí comunales y cristianos de esa aula levi lunes un verdadero placer en el primer asalto del combate bueno pecado jeremías ponce sacando el jab de izquierda más alto el reciente retador a la corona y sacando el jab al plexo andrés tejada de sus dos derrotas una sola fue la otra fue volviendo después de un año y ocho meses de parate anterior que fue por noca justamente frente a eduardo abreu en una pelea que en el primer asalto a la lona al uruguayo que se pudo recuperar luego revirtió los papeles con manos al cuerpo pero a tener en cuenta que lo conectó muchísimo arriba parejo mostró a tener una entereza una fuerza dura de mandíbula veremos ahora ante la pegada de jerez que tiene potencia a ver cómo la mano andrés claro debe tener mucho cuidado sacando el ya porque es ya no hay paraíso sé si cruz de derecha creo que están en duelo de jobs ambos peleadores son los dos muy aguerridos van para el frente pero obviamente que con el historial del canelito siendo que de visitante tiró al local en la última pelea a pesar de que perdió hay que respetarlo y hay que tener cuidado muy bien y ponce también viene de perder por lo tanto está con set de victoria esta noche y ante su público pero obviamente no se va a desesperar está tranquilo tiene que quitarse el óxido ha trabajado a base de yaps en este primer asalto del combate buena guardia ha tirado la mayoría de sus golpes ha sido japs en este primer asalto del combate ahí está el canalito buscando el cuerpo ahora gancho de izquierda y esa mano derecha de parte de pecado llevan un par que conecta la meta fijada incluso el rincón le mandó las manos a jere ponce es un round de estudio pero ya se están probando el poder está cortado cerca del ojo derecho lo saca mucho de pelea segundo round para el segundo asalto del combate es momento de revisar la namus car bueno después del primer round muy parejo estudio mejor tejada en toda la primera mitad del combate casi hasta el final lo cerró muy bien 11 un buen boleador no dudo que eso se vaya a revertir sobre todo con ese corte que generó casi terminando el asalto buen combate sigue pero primero por un poquito mi balanza se firmó a favor de antes tejada ahí estamos señoras y señores en el segundo asalto del combate saque el jab de izquierda busca la mano derecha también ahí canelito muy buena con buena propuesta digo dentro de sus posibilidades no ha llegado ahí a escaparse a tratar de evitar el fuego ha llegado a meterse ahí a buscar el combate canelito parejo es un boxeador que le gusta el cruce que es fuerte tiene mucha resistencia y está combinando más pero la mayoría de los golpes llegan a la guardia bien arriba que tiene el jere ponce bien armadito tirando menos pero en lo que tira es más pensante y efectivo genial ahí está revisando el cuerpo responde canelito muy bien domina el combate ahí va no sé si se vaya a recuperar claro está lastimado muy bien está tratando de agarrar aire no se para se acabó la pelea victoria por knockout de jere ponce en el segundo asalto a 220 voltios alta tensión con al hígado señores que no caos cristamos qué mano que me dio pero incluso las piernas de andrés tejada no le respondieron fue rara la caída la forma de caer del impacto de la fuerza con la que llegó esa mano por parte de jere ponce a la repetición y la de esta contienda es ganador por knockout al minuto 45 segundos del segundo round de Buenos Aires jere ponce regresó jere ponce y regresó de una forma triunfal y con contundente con brillo con los reflectores encima